Bueno, gente, ¿llegó Santa? Sí. ¡Uh! 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 Está repartiendo regalos Santa. Pobre hija mía que todavía no le he comprado regalos. Digo Santa, no se lo he comprado. Perdón. Mire, pocas veces... Esto es una práctica muy típica, tradicional. Y ya está bueno. Están repartiendo en la autoridad de carretera los bonos... de productividad. Como han sido tan productivos en las carreteras... tiene una productividad brutal. Están repartiendo los bonos. Vamos a ver. Tenemos una de las gráficas. Estos son documentos que nos han hecho llegar. Nuestra fuente. Para que usted los vea. Yo los tengo aquí. Los voy a subir a mi Facebook y a mis Twitter. Para que usted los ojee usted mismo. Están aquí en gráfica. Como usted puede estar observando. Ahí están los bonos. Vamos a decirle algunos de los bonos. Ayudante especial del secretario. Leslie La Santa Rivera. 6,106. Carmen Ortiz. 7,232. Esos son pobres. Esos son los nenes de... Jesús Rodríguez Rosa. Ayudante especial de Gregorat. 12,534 dólares de bonos de productividad. Es una persona bien productiva. Son seis páginas la lista. Una productividad... Están repartiendo regalos. Santa vino vestido de azul. Escucha, seguro. Verdad, lo que me dicen aquí. No, se van a ir pelados. 10,038 dólares. El asistente... Axel Muñoz Marrero. 10,038. Axel, saque el 10 mil y las ofrendas. Para que el pastor se ponga contento. 11,624 dólares. La asesora legal... Carmen Soto Rivera. Ya les he dicho unos cuantos de... 6,000... 7,000... Hay muchos más. 6,000... 7,000... Aquí hay uno de... La directora del tren urbano. Cristi Di Brasis. María Di Cristi. María Cristi Di Brasis. De Brasil. Ella se ha llevado la friolera de... 15,144 dólares. ¡Aplausos, please! ¡Muy productiva! ¡Muy productiva la muchacha! También la directora regional... Marilyn Rodríguez. 10,624 dólares de bono de productividad. Porque hay mucha productividad. Hay mucha, mucha productividad. Pero... Vamos, don el director. ¡Vamos! Vamos a... El más productivo de todos. Tengo aquí... El bono de productividad... El bono de productividad... Del secretario... De Obras Públicas... Rubén... Hernández... Gregorat. Santa vino vestido de azul... Y lo ha visitado... Antetiempo. Pero antes... Vamos con la subdirectora ejecutiva... Que le dieron el bonito de 13,685. Pero llegó el momento. Llegó el momento. Ponme fanfarría, redoble, maestro. Tócame la trompeta. Llegó el momento. Llegó el momento de anunciar... El bono... De Rubén... Hernández... Gregorat. Vamos a verificar cuál es el bono... Y el aplauso después. 46,509 dólares. ¡Gracias! 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 Míralo ahí. Esa es la pregunta. Tiene una cara de productivo. Mira qué productiva se ve esa cara. Gente, mire. Todo esto... Está pasando la autoridad de carretera... Como muestra de cuál es el verdadero interés. Y todos los partidos han hecho esto. Y ya está bueno. Ya está bueno. Ya es hora de que se legisle y se prohíba que la vez electoral incluya este tipo de puestos, de bonificaciones, que el gobierno cuando va de salida no siga repartiendo. Aquí hubo un tipo que se llamó Xavier Romeo, que repartió 19 millones de dólares el 31 de diciembre del 2000. O sea, el último día, Rosselló, 30 millones de pesos se repartieron allí en los fondos PRIIF. Ya está bueno. Y el Partido Popular hecho igual. Cuando se fue Hernández Colón, nombró 15 jueces y los dejó atornillados allí, creando el Tribunal de Apelaciones. ¿Qué es esto? Sila Calderón, 11 más. Ahora Fortunio, 102 más. ¿Qué es esto? Pero... ¿Qué? El que está mal es uno porque uno lo dice. O sea, después cuando uno va al tribunal, este allí es muy duro con los jueces, vamos a... Pero... O sea, el malo es uno porque uno lo dice. O sea, no es ellos que lo hacen, los malos. El malo es uno porque uno se atreve a decirlo. Miren esto. Está la gráfica. Esto está pasando en Ponce. Mientras en la autoridad de carretera... Mientras en la autoridad de carretera están repartiendo el bacalao... Ah, repartiendo los regalos de Santa. ¡Oh, oh, oh! Apareció Santa vestido de azul, aunque otras veces vestido de rojo. Esta vez, mientras Santa está repartiendo regalos... Hay una gente en Ponce... Que por el asesinato de Juan Carlos Ruiz Vega... Dijeron que hoy van a hacer una... Escuche bien. Por el asesinato de este jovencito de 18 años que era inocente. Que fue que viró en la calle prohibida en Ponce porque en el casco urbano de Ponce... No en el monte. En el casco urbano de Ponce hay una área donde usted no puede entrar porque allí si lo cogen a usted lo pueden matar. Y Juan Carlos Ruiz Vega fue asesinado allí siendo inocente. A él y a su amiguito de 16 años también lo tirotearon y salió bien el muchacho. Gracias a Dios a él no lo llegaron a dar, pero al otro lo mataron. Juan Carlos Ruiz y su familia, para dolerle, fueron allí a hacer o dijeron que hoy van a hacer una... Una vigilia para recordar la vida y tratar de denunciar el asesinato de este joven. ¿Saben? La familia está pidiendo ir allí al lugar donde lo asesinaron en Ponce para hacer una vigilia allí. Pues no pueden hacerla allí porque Mayita Meléndez, la alcaldesa, dijo... No, no, no. No vayan para allá. Allí no. Allí la cosa está mala. ¿Usted puede creer que una alcaldesa le dice al país que ella no es capaz de asegurar una calle para que uno vaya allí a llorar a sus muertos? O sea, ¿qué país es este en el que vivimos? Donde una alcaldesa no puede asegurarle a usted que usted puede ejercer su derecho, libertad de expresión y detener el luto en una vigilia. Pues ese es el país en el que tú vives y que yo vivo. Antes pensábamos que esto era en Colombia, donde las FARC y las guerrillas gobernaban en un sitio y el gobierno estaba en otro. Hay otros gobiernos en Puerto Rico. Esta es la mejor muestra. Una alcaldesa y el gobierno de Puerto Rico dicen... No, no, vaya, no vaya. No hagas una vigilia allí. No hagas una manifestación allí. ¿Quién gobierna en Puerto Rico? Aquí está la contestación. Adelante, Roberto. Adelante... Adelante, Roberto. Gracias por ver el video.